Moisés es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. ¿Pero sabías que tuvo dos hijos que prácticamente desaparecieron de la historia bíblica? Gerson y Élise, los hijos olvidados de Moisés, parecen haber sido borrados del relato bíblico. En este vídeo desentrañaremos los misterios detrás de su desaparición y descubriremos lo que nadie te contó sobre ellos. Si te gusta descubrir verdades ocultas y profundizar tu comprensión de la palabra de Dios, comprueba ahora si ya estás suscrito al canal para no perderte ningún vídeo y sin más, comencemos. Volvamos ahora al Antiguo Egipto, hacia el año 1440 a.C. El imperio de los faraones está en el apogeo de su poder. Sin embargo, bajo la superficie dorada de este imperio se ocultaba una oscura realidad. El pueblo hebreo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, había estado esclavizado durante más de 400 años. Sus gritos se elevaron al cielo mientras sus espaldas se doblaban bajo el peso de los ladrillos y el trabajo forzado. En el Antiguo Egipto, Moisés nació en medio de la opresión del pueblo hebreo. Hijo de Jocabe de Amram, de la tribu de Leví, es salvado de las aguas del Nilo por la hija del faraón. Crece como un príncipe egipcio, disfrutando de educación y privilegios mientras su pueblo sufre. A la edad de 40 años, después de matar a un egipcio que atacaba a un hebreo, Moisés huye a Madian, una tierra extranjera en el desierto. Allí, lejos del lujo y el poder de Egipto, encuentra refugio y una nueva vida. Madian, región árida y desértica, es el escenario donde Moisés se transforma de príncipe a simple pastor. Este periodo de exilio y sencillez fue crucial para su formación y preparación para la misión que estaba por venir. Después de matar al egipcio que atacaba a un hebreo, Moisés se da cuenta de la gravedad de su acción y decide huir a Madian en busca de seguridad. El peso de la culpa y la incertidumbre del futuro lo acompañan durante el viaje por el desierto. Lejos de su tierra natal y de su pueblo, Moisés enfrenta el desafío de adaptarse a una vida sencilla como pastor de ovejas. Cada paso hacia el desierto resuena con las consecuencias de su acto irreflexivo, y la soledad se convierte en su compañera constante. Este periodo de exilio forzado está marcado por la reflexión, el arrepentimiento y la transformación interior, preparando a Moisés para el llamado divino que cambiaría no solo su vida, sino también la historia del pueblo hebreo. Después de establecerse en Madian, Moisés se sumergió en una rutina sencilla y humilde como pastor de ovejas. Lejos de los salones dorados del palacio egipcio, encontró paz y propósito en las tareas diarias de cuidar el rebaño. Este periodo de exilio estuvo marcado por una profunda conexión con la naturaleza y Dios. Moisés pasó largas horas en las vastas llanuras desérticas, contemplando el cielo estrellado durante las noches silenciosas y sintiendo la suave brisa que soplaba entre las montañas al amanecer. Fue en estos momentos de soledad e introspección que fortaleció su fe y renovó su esperanza de un futuro mejor para su pueblo. Mientras cuidaba las ovejas, Moisés también cuidaba de su familia. Séfora, su esposa, fue su apoyo inquebrantable, compartiendo las alegrías y los desafíos de la vida en el desierto. Gerson y Eliezer crecieron bajo la atenta mirada de sus padres, aprendiendo no sólo las habilidades prácticas necesarias para sobrevivir en aquel ambiente hostil, sino también los valores fundamentales transmitidos por Moisés, coraje, perseverancia y fe inquebrantable en Dios. Así, incluso lejos de las intrigas del palacio egipcio, Moisés construyó un hogar sólido basado en los principios de la sencillez, la gratitud y el amor familiar. Los nombres Gerson y Eliezer tienen significados profundos que reflejan las circunstancias y esperanzas de Moisés en el momento de sus nacimientos. Gerson, el primogénito, nació durante los primeros años de Moisés en Madián. Su nombre significa extranjero, lo que refleja la condición de Moisés como exiliado en una tierra extraña. Imagínese al joven Moisés, una vez príncipe de Egipto, ahora pastor en el desierto, sosteniendo a su hijo primogénito y susurrando, tú eres un extraño como yo lo soy en una tierra extraña. En cambio, tiempo después llegó Eliezer, el segundo hijo. Su nombre tiene un significado aún más profundo. Mi Dios es ayuda. Este nombre sugiere que, a pesar de las dificultades que enfrentó, Moisés reconoció la mano de Dios que guiaba su vida. Al crecer en las tiendas de Madián, Gerson y Eliezer probablemente escucharon historias sobre Egipto, la tierra natal de su padre y el dios de sus antepasados. Quizás jugaron entre los rebaños aprendiendo el arte de pastorear sin imaginar el extraordinario destino que le esperaba a su padre. Zípora, la esposa de Moisés, jugó un papel fundamental en su viaje y en la vida de sus hijos, Gerson y Eliezer. Hija de Getro, sacerdote de Madián, Séfora era mucho más que la simple esposa de Moisés. Era una mujer fuerte y decidida, cuya presencia en la vida del líder hebreo fue notable. Cuando Moisés llegó a Madián como fugitivo de Egipto, fueron las mujeres de la familia de Getro quienes lo acogieron y cuidaron de él. Entonces Zípora se convirtió no solo en la esposa de Moisés, sino también en su compañera en la fe. Un episodio intrigante que involucra la circuncisión de uno de sus hijos muestra el coraje y la comprensión espiritual de Zípora. Ante la amenaza a la vida de Moisés por no haber circuncidado a su hijo conforme al pacto con Dios, Zípora actuó con rapidez y determinación para salvar a su marido. Su acto simbólico no solo demostró su obediencia a la ley divina, sino también su importancia como mediadora en la misión de Moisés. La presencia y las acciones de Zípora nos llevan a preguntarnos cómo sus decisiones influyeron en el destino de los hijos olvidados de Moisés. Su fuerza y fe pueden haber sido fundamentales para moldear el carácter y el futuro de Gerson y Eliezer en medio de los desafíos que enfrentaron lejos de su tierra natal y conviviendo con su pueblo. Después del llamado divino a Moisés en la zarza ardiente, su vida y la de su familia sufrió una transformación radical. Al regresar de un encuentro sobrenatural con el Todopoderoso, Moisés entra a su tienda donde lo esperan Zéfora y sus dos hijos, sin saber que sus vidas están a punto de cambiar para siempre. Con la voz temblorosa por la emoción y el miedo, Moisés revela que Dios le ordenó regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Sorpresa, miedo y orgullo se mezclan en los rostros de Zéfora, Gerson y Eliezer. Para los jóvenes Gerson y Eliezer, la noticia debió haber sido particularmente impactante. El padre que conocieron como un simple pastor estaba a punto de convertirse en el líder de una nación entera. Las historias sobre Egipto y el dios de sus antepasados estaban a punto de cobrar vida de maneras que nunca hubieran imaginado. Mientras Moisés se preparaba para su misión divina, surgieron problemas prácticos y emocionales que afectaron profundamente a su familia. Equilibrar su papel de libertador y sus responsabilidades como padre y esposo se convirtió en un desafío constante. La decisión inicial de llevarse a su familia con él a Egipto resultó más tarde en una dolorosa separación. Zéfora y sus hijos fueron enviados de regreso a Madian mientras Moisés continuaba su misión solo en Egipto. Esta separación debió ser angustiosa para todos los involucrados, especialmente para Gerson y Eliezer, quienes vieron a su padre partir hacia tierras lejanas sin saber cuándo ni si lo volverían a ver. Durante los acontecimientos cruciales del éxodo, es notable la ausencia de los hijos de Moisés, Gerson y Eliezer. Mientras Moisés guiaba al pueblo hebreo hacia la liberación de la esclavitud en Egipto, sus hijos estaban lejos en Madian. Lejos de los milagros y pruebas del desierto, Gerson y Eliezer crecieron alejados del escenario principal de la historia. La incertidumbre sobre el papel que jugarían en ese momento. Durante los acontecimientos cruciales del éxodo, es notable la ausencia de los hijos de Moisés, Gerson y Eliezer. Mientras Moisés guiaba al pueblo hebreo hacia la liberación de la esclavitud en Egipto, sus hijos estaban lejos en Madian. Lejos de los milagros y pruebas del desierto, Gerson y Eliezer crecieron alejados del escenario principal de la historia. La incertidumbre sobre su papel en este momento crucial se cernía sobre sus vidas. Mientras Moisés enfrentó a Faraón y fue testigo de las maravillas divinas, sus hijos probablemente escucharon historias sobre su padre y su pueblo, sin comprender del todo la magnitud de los acontecimientos que estaban ocurriendo. La separación entre Moisés y sus hijos durante este periodo revela las complejidades del liderazgo y los sacrificios personales involucrados en el cumplimiento de un llamado divino. Si bien la narrativa bíblica se centra en las acciones heroicas de Moisés, es importante recordar que su familia también enfrentó desafíos y dilemas únicos que surgieron de su misión. La historia de los hijos olvidados de Moisés nos invita a reflexionar sobre los costos ocultos del liderazgo espiritual y las repercusiones que estas decisiones pueden tener en las vidas de las personas más cercanas a nosotros. Lo crucial se cernía sobre sus vidas. Mientras Moisés confrontaba a Faraón y presenciaba maravillas divinas, sus hijos probablemente escuchaban historias sobre su padre y su pueblo, sin entender del todo la magnitud de los acontecimientos que estaban ocurriendo. La separación entre Moisés y sus hijos durante este periodo revela las complejidades del liderazgo y los sacrificios personales involucrados en el cumplimiento de un llamado divino. Si bien la narrativa bíblica se centra en las acciones heroicas de Moisés, es importante recordar que su familia también enfrentó desafíos y dilemas únicos que surgieron de su misión. La historia de los hijos olvidados de Moisés nos invita a reflexionar sobre los costos ocultos del liderazgo espiritual y las repercusiones que estas decisiones pueden tener en las vidas de las personas más cercanas a nosotros. La historia de Gerson y Eliezer, además de ser una lección de humildad, también nos ayuda a reflexionar sobre la forma en que Dios conduce su historia. A veces, las personas que ocupan puestos destacados no son las que más importan a los ojos de Dios. Así lo evidencia la trayectoria de los descendientes de Moisés, quienes, a pesar de no ocupar cargos públicos de liderazgo, desempeñaron funciones obligatorias para el funcionamiento de la comunidad religiosa de Israel. Como referencia, Sebuel, nieto de Moisés, fue uno de los principales responsables de los tesoros del templo, una Crónicas 26-24. Esta posición era extremadamente importante, ya que la administración de las tesorerías protegía la confianza, la integridad y un profundo compromiso con las leyes divinas. La función de custodiar los tesoros no era sólo una función administrativa. Fue un acto de servicio a la santidad del templo, asegurando que los recursos sagrados se usaran correctamente para la gloria de Dios. Los tesoros del templo incluían los recursos materiales necesarios para mantener los sacrificios, preservar los objetos sagrados y sustentar a los sacerdotes y levitas. Por lo tanto, a Sebuel, como descendiente de Moisés, se le colocó en una posición de gran responsabilidad, asegurando que el servicio del templo pudiera continuar sin interrupción. Esto nos enseña que incluso los roles aparentemente menores pueden tener impactos profundos en el reino de Dios. El linaje de Eliezer, a través de Reavías, también tuvo gran importancia. El texto bíblico afirma que Reavías tuvo mucha descendencia una crónicas 23-17. Aunque no se describe en detalle el papel exacto de Reavías y sus hijos, el hecho de que su linaje se multiplicara puede indicar que tuvieron un impacto duradero en la tribu de Leví y el servicio religioso de Israel. En un contexto donde la supervivencia y continuidad de un linaje eran señales de la victoria de Dios, esto sugiere que la fidelidad de Eliezer y sus descendientes fue recompensada por Dios con prosperidad y crecimiento familiar. Una de las lecciones más profundas que podemos extraer de la historia de Gerson y Eliezer es la importancia del servicio colectivo y la interdependencia dentro del pueblo de Dios. Moisés pudo haber intentado crear una dinastía o buscar un lugar destacado para sus hijos, pero entendió que el llamado de Dios no era solo para su familia, sino para todo el pueblo de Israel. Los hijos de Moisés se integraron a la tribu de Leví, convirtiéndose en parte de una estructura más grande que sirvió al propósito de Dios en el templo. Este principio nos recuerda que en el cuerpo de Cristo, todos tenemos roles diferentes pero igualmente importantes. Como escribe Pablo en 1 Corintios 12.12-27, el cuerpo está formado por muchos miembros, cada uno con su propia función. Algunos tienen roles más visibles mientras que otros trabajan entre bastidores, pero todos son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. De la misma manera, Gerson y Eliezer, aunque no fueron líderes nacionales, se desarrollaron para el mantenimiento y continuidad del culto a Dios. La historia de Gerson y Eliezer nos confronta con una verdad vital. Lo que realmente le importa a Dios no es la fama o el reconocimiento público, sino la fidelidad al llamado que Él nos ha dado. Moisés, como líder nacional, dejó un legado monumental, pero sus hijos nos enseñaron que incluso aquellos cuyas vidas permanecen en las sombras pueden ser honrados por Dios. La verdadera medida del éxito en el reino de Dios es la obediencia y la fidelidad a lo que Él nos ha confiado, ya sea grande o pequeño. Esta lección es esencial para todos los cristianos. A menudo podemos sentirnos tentados a buscar reconocimiento o visibilidad, pero el ejemplo de Gerson y Eliezer nos desafía a encontrar satisfacción y propósito al servir a Dios, incluso cuando nuestro trabajo no es ampliamente visto o notado. Gerson y Eliezer, hijos de Moisés, nos muestran que el plan de Dios es mayor de lo que podemos imaginar. Aunque no estuvieron en el centro de atención, desempeñaron papeles importantes en el linaje levítico y en el servicio del templo, cumpliendo fielmente el llamado que Dios les dio. Su historia nos enseña sobre la importancia de la humildad, el servicio detrás de escena y la interdependencia en el reino de Dios. Mientras Moisés fue llamado a liderar la nación, sus hijos sirvieron silenciosamente pero de manera significativa. Que podemos aprender de ellos a encontrar satisfacción en nuestro propio papel en el plan de Dios, sabiendo que a sus ojos todo trabajo tiene valor eterno. Si quieres explorar más lecciones como esta y seguir profundizando los misterios de las escrituras, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dios te bendiga abundantemente.